El vicealcalde de la Concordia, Froggen Solórzano, en delegación del alcalde ingeniero Walter Andrade Moreira, asistió al acto de clausura del primer taller de elaboración de lácteos, cárnicos y subproductos del cacao. Evento desarrollado el jueves 2 de abril en las instalaciones de la Universidad Luis Vargas Torres. Bueno, primeramente agradezco a Dios, al municipio de la Concordia, a la universidad por habernos dado esta oportunidad, tanto nosotros como mujeres emprendedoras que estamos aquí aprendiendo cada día más. En esta ocasión nosotros estuvimos haciendo lo que es lácteos y algo muy bueno para la comunidad. Y aquí hay unas compañeras que ya tienen formada una microempresa, entonces vamos a asociarnos a algunos compañeros para que esto, como al menos yo soy madre soltera, pues esto sea beneficio para mi hogar y para mi familia y para mis hijos. Nosotros, como entidad municipal, estaremos siempre apoyando esos nuevos proyectos y tendrán siempre el apoyo de todos quienes conformamos esta administración. El Consejo Municipal de la Concordia, precedido por Froggen Solórzano, en calidad de alcalde encargado, aprobó la resolución según la cual se autoriza la ubicación de los centros de tolerancia en el sector 10 de agosto. A estos locales se les extendió el permiso de uso de suelo hasta diciembre del 2017. Asimismo, aprobaron por unanimidad la resolución según la cual se aclara la vigencia de la primera reforma a la ordenanza del presupuesto para el ejercicio económico 2015. El jueves 2 de abril, el alcalde de la Concordia acompañó el recorrido del presidente de la República, Rafael Correa, realizado en la parroquia Yuriquín, uno de los sectores más afectados por el invierno en la provincia Sáchila. Las intensas lluvias del viernes 3 de abril, así como el sábado anterior, dejaron como saldo varios barrios de la Concordia inundados. La vía que conduce al Camal y al relleno sanitario del cantón colapsó, debido a las fuertes precipitaciones y prácticamente media carretera fue cercenada por la lluvia. Se tuvo que evacuar a tres familias, pero solamente ha habido daños materiales. Estas familias que fueron evacuadas también se las han llevado a viviendas de otros familiares, por lo que de esta manera han sido ya, se puede decir, están a buen recaudo. Ya cuando llamaron al cuerpo bombero y todo eso, nos han venido a dar apoyo, a ayudas. El alcalde vino, ¿para qué? Por ahí los dijo que los iba a llevar a un albergue. Por hoy día, hasta mañana, a ver qué podía hacer por nosotros. El alcalde del pueblo, Ingeniero Walter Andrade Moreira, durante el minuto cívico del gobierno municipal, desarrollado el lunes 6 de abril, invitó a los funcionarios municipales a sumarse a los equipos de ayuda humanitaria que trabajan en los llamados de emergencia que surgen en el cantón La Concordia. Hago este llamado en público porque quiero que hagan conciencia. La ciudadanía del cantón La Concordia, a través del pago de sus impuestos, nos pagan un sueldo. Y ese sueldo tiene que ser desvengado en atender a la ciudadanía, en prestar servicio cuando hay emergencias, no importa la hora del día o la hora de la noche que sea. En entrevista para medios de comunicación social del cantón, el alcalde Ingeniero Walter Andrade Moreira informó a los concordenses sobre el inicio de los trabajos de la segunda etapa de la regeneración urbana, que se ejecutan en la avenida Simón Plata Torres. La semana anterior iniciamos, desde la altura del edificio del Comisariato Estrella, vamos a atender tres manzanas, aceras de lado y lado, aceras y bordillos. Entonces ya unos ocho días que han iniciado los trabajos ahí, este presupuesto es de aproximadamente 192 mil dólares, tiene que estar concluido en seis meses. El lunes 6 de abril, el alcalde del pueblo, Ingeniero Walter Andrade Moreira, acompañado del concejal Ángel Bravo, hizo un alto a sus labores administrativas y visitó la familia Córdoba Jiménez, habitante del barrio Bélgica, sector número 3 de la Nueva Concordia. En esta ocasión, compartió un almuerzo y aprovechó la oportunidad para dialogar sobre las principales necesidades de este barrio, como lo es el arreglo de vías. El concejal Ángel Bravo, en delegación del alcalde de la Concordia, participó en la posesión de la nueva directiva del barrio Las Palmas, actividad que se desarrolló el lunes 6 de abril y fue promovida por la Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad. Bueno, a extenderles un cordial saludo de parte del señor alcalde, de todos los concejales, estamos preocupados por ustedes, realmente ahorita estamos viviendo un momento difícil con las fuertes lluvias que están cayendo. El martes 7 de abril, el alcalde de la Concordia, Ingeniero Walter Andrade Moreira, representante del Comité de Operaciones Emergentes, COE, del Cantón, fue parte de la comitiva de autoridades que acudió al llamado de habitantes del barrio El Paraíso de la Parroquia Monterrey. En el sitio, varias viviendas inundaron durante las últimas horas. Estamos tratando de aperturar una zanja para que el agua evacúe, una vez que el agua evacúe, colocar una alcantarilla que pueda abastecer la circulación del agua de lluvia. Con el objetivo de socializar las principales necesidades de los barrios de la Concordia, el alcalde del pueblo compartió una visita a moradores del barrio Santa Rosa este martes 7 de abril, con quienes compartió varias horas de diálogo y un almuerzo con vecinos del sector. El miércoles 8 de abril, el vicealcalde de la Concordia, Frogo en Solórzano, y el concejal Ángel Bravo atendieron las audiencias públicas ciudadanas que acudieron a la Alcaldía del Pueblo a exponer sus requerimientos de servicios por parte de los líderes barriales y gremiales del cantón. El alcalde de la Concordia, Ingeniero Walter Andrade, y el prefecto de Santo Domingo de los Sáchilas, Ingeniero Giovanni Benítez, recorrieron varios de los sectores afectados por el temporal invernal en las parroquias Monterrey y La Villegas. Se realizó la constatación de daños y coordinó intervenciones en conjunto con los gobiernos parroquiales de estos sitios.